En Aguí tiene como dos años y un poquito más, y surgió como un móvil en la universidad. A mí me encantaba ilustrar, me encantaba hacer personajes, y llegó un punto en que dije, bueno, no quiero tenerlos solos en planos, sino quiero como tratar de producirlos, hacer las masas, para que la gente de alguna manera tenga un contacto más directo con ellos. Y comenzamos haciendo estos cortafotos, que llamamos así, de masas flexibles, que es lo más fácil en ese momento de manuflar, de crear. Y comenzamos así, y luego que a la gente como le gustó, empezamos a hacer libretas, o sea, como extendiendo un poco más la gama del producto. Libretas, cartelibros, stickers, ya luego tazas, y luego como de dos años dijimos, bueno, nosotros siempre quisimos, o sea, admirábamos estos productos, el alto hoy, esto que fue la menú de colección, entonces quisimos ir un poquito más allá. Aguí es, por decirte, se llama el nombre de esta raza de... De esas especies. Ajá, de esas especies, que son nuestros personajes. Y ya de ahí, todos los productos miran en torno a estos personajes. Está el tipo tranquilo, mega inteligente, al revés, y... Súper mirando. Súper mirando. Pero es un producto totalmente hecho a mano, también. Y es único, porque los trabajadores estamos aquí. Y es customizable también, o sea, varios artistas lo pueden agarrar, le pueden poner color, lo pueden diseñar, le pueden... Básicamente pueden hacer todo lo que quieran aquí. Este es su nicho. Cualquier tipo de material. Cualquier tipo de material. Telas, alílicos, pintura al frío. O sea, es muy libre. La persona puede hacer... Puedes recortar telas y pegar. Puedes hacer un colar y pegar. Laicitas, todo, todo. Puedes tener todo. Ya creo que eso queda de parte de la persona inventar, experimentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!